El Mercado de San Antón, situado en el conocido barrio madrileño de Chueca, ha sido sede del acto promocional que el Ayuntamiento de Torremolinos, de la mano del sector empresarial del colectivo LGTBI, ha organizado con el objetivo de presentar la nueva inversión y oferta que plantea el municipio, con la que afrontar un verano que está marcado por la ilusión y la recuperación, tras más de un año de pandemia, en el que los negocios relacionados con el turismo LGTBI han sido capaces de crecer y diversificarse. En el amor diverso cabemos todos. Torremolinos ha querido dar un salto más. Queremos pensar y estamos convencidos de que ya la igualdad la hemos conseguido. ¿Qué es lo que queremos ahora? Queremos llegar a la diversidad. Nuestro Pride este año se va a llenar de un contenido reivindicativo, que de hecho lo ha tenido siempre, solo que ahora es lo único que nos dejan, porque tenemos que ser responsables. Vamos a tener acontecimientos que los podéis visitar a la página del Ayuntamiento y yo, por no cansaros mucho, simplemente os diré que le daremos un espacio muy especial a nuestros compañeros del pasaje Begoña. Os vais a encontrar con un Torremolinos que se reinventa cada año y en estas cuestiones, en estos nuevos proyectos que vienen de apuestas, de inversión, de reinvención del empresariado que está ahí, está un nuevo hotel de la marca Ritual que se va a llamar Sireno, que va a estar alojado, va a estar situado, localizado en una plaza muy hermosa que hemos construido en estos años, que es la Plaza Costa del Sol. Hemos presentado el Mercado Gourmet Sabor a Málaga, que se va a inaugurar dentro de dos semanas, dos, tres semanas, y que va a tener un eje dentro de la gastronomía también, a nivel transversal, una oferta nueva complementaria para todos vosotros, que podamos disfrutar de día, de tarde y de noche. Una de las piezas más importantes, y que es el motor del crecimiento de la oferta y el atractivo de Torremolinos, es el tejido comercial del colectivo. Estamos en Torremolinos, ya no solo que no estemos cerrados, sino que están abriendo nuevos negocios, que los negocios que estamos, estamos reinvirtiendo, estamos reformando, dígase, bueno, negocios nuevos como la Bodega Armario, como Tiqui Tiqui Chocopas, están complementando lo que es la oferta de Torremolinos, y es lo que os digo, estamos reformando, estamos invirtiendo. Como sabéis, todavía queda mucho por hacer, hay que rehabilitar el edificio, ya se ha aprobado la rehabilitación y queda mucho en cuanto a estética, pero aquí en Madrid lo que estamos intentando es que la gente conozca el patrimonio inmaterial que tiene Torremolinos, que no solamente son monumentos y paisajes, sino hay una cultura detrás y hay unas vivencias en Torremolinos que todo el mundo tiene que conocer. Tenemos una línea de atención a personas que han sufrido violencia o intimidación por pertenecer al colectivo LGTBI, y cualquier persona que se sienta acosada puede recurrir a ella, por una parte, y después tenemos una serie de viviendas en donde ofrecemos espacios seguros a jóvenes, personas jóvenes o personas del colectivo LGTBI, que están en riesgo de exclusión y que por consiguiente se han sentido discriminados de alguna forma, incluso han podido ser expulsados de sus domicilios. Llevamos un mes prácticamente con unas nuevas normativas y un poco abiertos, y sí hemos notado, en el momento en que se han abierto las comunidades, hemos notado que viene gente de todas las comunidades, están viniendo también muchos extranjeros de Francia. Me ha parecido genial, me ha parecido brutal la promoción que le estamos dando al pueblo de Torremolinos, desde la Feria de Turismo, desde el colectivo, desde todos los empresarios, la Asociación de Empresarios, y sobre todo desde las situaciones como ayuntamiento y vosotros como prensa, que no paráis de apoyarnos, de hacernos entrevistas, de interrogarnos, o sea que es perfecto, muy bien. Al acto han asistido también representantes de otras administraciones como Turismo Andaluz, o el Ayuntamiento de Sevilla, con quien Torremolinos se ha hermanado para celebrar su Pride. Dar mi más sincera enhorabuena en nombre de la ciudad de Sevilla, al Ayuntamiento de Torremolinos, y también, por supuesto, a su tejido empresarial por esta iniciativa tan fantástica, y nosotros, por supuesto, brindar nuestro apoyo y nuestra ayuda en todo lo necesario para hacer una sinergia entre los dos destinos que son muy complementarios y perfectamente compatibles a la hora de reivindicar el interés de Andalucía, en este caso, Torremolinos y Sevilla, como los grandes destinos LGTB. Sí, mira, este año hemos tenido la suerte de que Turismo Andaluz ha podido duplicar espacios, y además hemos pensado que siendo el 50 aniversario teníamos que dedicarlo a ese hecho histórico, ¿no? Y por eso lo hemos tematizado con un cartel que nos han ellos prestado de pasaje de Begoña, y bueno, la verdad que ha sido un éxito, ¿no? Un éxito puesto que cada vez ha quedado muy bonito y hemos recibido muchas felicitaciones, ¿no? Estoy muy contento. Gracias. Gracias.